Seguimos hoy dentro de nuestras entrevistas de Mercado e Interview, hoy dedicado al consumo masivo. Han sido entrevistas todos estos días dedicadas a líderes del país y líderes empresariales, pero para hablar de consumo masivo, la persona más indicada es nuestra presidenta del grupo SID, Ligia Bonetti. Hola Ligia. Hola, ¿cómo estás? Bien, y muchas gracias por tu tiempo y también por tu amabilidad. Bueno, lo primero que quiero hablar es de nuestra edición de mayo de Mercado, que la tengo aquí presente, donde, entre otras cosas, hablamos de La Solución Somos Todos, una campaña muy buena de solidaridad, ahí te la veo también, también juntos por RD. Y yo quería hablar de esta hermosa campaña, Mascarilla por la Vida, felicitaros también por esa hermosa campaña que habéis hecho, junto a nuestro exalcalde, David Collado, un ejemplo de alianza público-privada, si se puede decir así, ¿verdad?, donde salís el propio exalcalde, David Collado, también por parte de PNUD nuestra representante Inca Matila, Juan Bicini, por supuesto Ligia Bonetti, Héctor José Rizek por parte del grupo Rizek y Javier Tejada por parte de Uneret Capital. ¿Me puedes decir, Ligia, cómo surgió esa iniciativa, cómo se desarrolló y el resultado que habéis tenido, que, entre otras cosas, se ha donado más de un millón de mascarillas? Sí, pues, bueno, gracias. Te cuento que la idea surge de nuestro exalcalde, quien desde ya a finales de febrero, cuando veía que era inminente que llegara el virus a República Dominicana, empezamos a juntarnos para pensar qué podíamos hacer por Santo Domingo, qué podíamos hacer para lograr combatir esta propagación del virus que se estaba viendo ya a nivel mundial, y una de las primeras cosas que pensamos fue el uso de mascarillas. Ya lo habíamos visto en otros países, como en Japón y países asiáticos, donde cuando uno tiene cualquier catarro, gripe, pues usa mascarillas de una forma regular, sin embargo, aquí no era costumbre. Y empezamos a crear esta idea de repartir mascarillas a los sectores más vulnerables. Al principio, pues, en el mercado lo que había eran mascarillas desechables, quirúrgicas, y en ese proceso entramos en la preocupación de que se estaba creando una escasez de estas propias mascarillas quirúrgicas en los hospitales y en los lugares donde verdaderamente necesitaban ese tipo de mascarillas, y nos surgió la idea de lograr comprar mascarillas de telas que fueran hechas en República Dominicana por quizás emprendedores y personas que pudieran, desde sus propias casas, hacer estas mascarillas con el protocolo y las especificaciones del lugar. Y así lo hicimos, conseguimos las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, con lo que era el requerimiento de mascarillas de tela, que tuvieran tres capas, que no se pasara el aire cuando uno soplara, que estuvieran bien ajustadas a la cara y demás. Y empezamos a buscar, y la verdad es que empezamos a desarrollar personas que estaban encantadas desde sus casas, en familia, trabajando y haciendo estas mascarillas. Entonces, después que lanzamos la campaña, necesitamos hacer algo que el pueblo dominicano se identificara y entendiera que esto no era algo que podíamos tomar a la ligera. Y por eso hicimos la campaña de Ponte el Flow, todos nosotros nos pusimos nuestra propia mascarilla para que vieran que era algo que todos íbamos a tener que usar, y la verdad que tuvo una receptividad, influencers, personalidades, o sea, todo tipo de personas se quisieron sumar voluntariamente, tanto así que en origen nosotros estábamos diseñando estas, vamos a decir, fotos de ellos con sus mascarillas. Y ya luego tuvimos que crear un app, un app donde ya tú te podías hacer tu propia mascarilla y tener tu propia caricatura con la mascarilla, de la demanda tan grande que hubo de gente queriendo subir y elevar la voz de mascarilla por vida. Tú te la pones por ti, por mí y por todos. Y en ese aspecto pues nos sentimos muy satisfechos, el grupo que mencionaste del sector privado pues se unió desde el primer momento y señal de lo que fue la efectividad de esto, la alcaldía, la ex gestión del alcalde Collado pues se había siempre hecho acompañar del PNUD de las Naciones Unidas, del programa de las Naciones Unidas, y vimos que una inversión tan grande como esta requería quizá de un acompañamiento de verduría y de supervisión del PNUD para garantizar que verdaderamente este millón de mascarillas llegara a la población más vulnerable ya identificada pues por el propio alcalde y el conocimiento que había dentro del Distrito Nacional. Y así lo hemos hecho, hace una semana vi a la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues empezamos por ahí todo el proceso de distribución, ellos en sus 78 parroquias en los principales sectores de la ciudad de Santo Domingo pues empezaron la distribución, eso iba acompañado de una campaña educativa, de cómo tú podías hacer tu propia mascarilla desde tu casa, o sea, con medias, con franelas, con todo tipo de tela que tuvieras y eso ayudaba a que también la gente pues se pudiera, que no tuviera quizá el acceso a poder comprarla o llegar al acceso a la mascarilla que estábamos donando, pues la pudiera hacer en su casa también. Y así, la verdad que nos sentimos satisfechos, tanto fue exitosa la campaña que dos empresas más se unieron al final, que es la Fundación Propagaz y Induban, quisieron ser parte del proyecto y donaron esas 200.000 mascarillas adicionales. El propio exalcalde también, que formó una fundación recientemente, pues él también está donando más mascarillas para haber llegado a estas 200.000 adicionales y de esta forma continuar con este proyecto que ya, y nos sentimos también muy satisfechos con el trabajo que pudimos hacer con estos emprendedores y estas pequeñas personas, o sea, grupos de personas que podían desde sus casas hacer estas mascarillas. Y la verdad que yo creo que ha dado un empuje porque esto de las mascarillas estamos conscientes que se queda, que se va a quedar por un buen tiempo y en la medida en que podamos pues darle la oportunidad a personas locales a que puedan hacer negocio con su creación, pues nos sentimos muy satisfechos también por eso. Pues le felicito, Ligia, por esa hermosa campaña que tiene más mérito hecha en RD, ¿verdad? Todas esas mascarillas y un bonito legado que nos ha dejado al final nuestro exalcalde David Collado casi en sus últimos días. Quisiera hablar también de otra parte solidaria que es la importante donación, visteis de los primeros en hacerla, de 50, por valor de 50 millones de pesos, el grupo SID, a nombre de las familias accionistas, Bonetti, Intienes y Armenteros y también a nombre de las empresas del grupo, obviamente Mercasid, Indubeca, Agua Cristal e Indus Palma. ¿Me puedes comentar en qué consistió esa donación? Sí, pues nosotros realmente quisimos dividir la donación en varias partes. Uno, porque entendíamos que en esta ocasión queríamos llegar al país completo, sobre todo a las comunidades más cercanas donde tenemos nuestras operaciones. De ahí iniciamos con la Orden de Malta, que es una institución sin fines de lucro con la cual nos identificamos, sus valores de solidaridad, de ayuda al prójimo, al enfermo. Y ellos tienen centros de atención primaria en Monteplata, donde nosotros tenemos nuestra plantación de Palma, Indus Palma, y también tienen en Herrera y Jainamosa, a las afueras de la capital. Esos son sectores bien vulnerables, sectores marginados. Y desde ahí entonces iniciamos con lo que para nosotros era lo principal. Somos una empresa de manufactura de productos de primera necesidad, no solo alimenticios, sino también de limpieza. Pero entendíamos que parte de lo que iba a necesitar la población más vulnerable era también alimentación. Alimentación en momentos donde ya veíamos o estábamos viviendo el tema de lo que le queda y del cierre de muchos de los establecimientos de comercio que hay en el país. Entonces, identificamos vía la Orden de Malta más de mil familias en estos sectores y a ellos pues le suministramos mil cajas semanales desde el momento de nuestro anuncio a la fecha. Hemos entregado mil cajas semanales a todas estas familias de estos tres lugares. Con alimentos, alimentos para que toda la familia pueda comer durante esa semana. Y eso lo continuaremos probablemente hasta que termine este periodo de pandemia o de cierre de la economía del país. En adición a eso, nos unimos a jornadas de fumigación, o sea, financiamiento de las jornadas de fumigación tanto en La Vega como en el Distrito Nacional también, en Santo Domingo. Luego iniciamos con las donaciones, por ejemplo, de los productos de limpieza al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional los que donamos cloro, detergente, jabón de cuava y materiales para la limpieza. Y cuando digo materiales son todos los que los... Suapes, bubetas, para que pudieran limpiar todos los cuarteles de los bomberos y que salieran bien, ¿cómo decir?, higienizados, donde estuvieran ellos para servirle a la población en algún momento que fuera necesario. También donamos, y eso sí lo trajimos de fuera porque eran equipos muy especializados, todo lo que son los trajes amarillos, estos trajes amarillos de Tyvek, que son de DuPont, una empresa internacional reconocida por seguridad, por los equipos de seguridad que hace, para que las personas que están limpiando las calles, que están entrando a los barrios a fumigar, puedan tener estos equipos de protección. Esto lo hicimos vía también el Ayuntamiento de Santo Domingo y igual en La Vega también hemos donado este tipo de trajes, más de 3.000 trajes hemos donado para que las personas que limpian nuestras calles y que están allá afuera puedan usar estos equipos adicionales a guantes, muy especializados también. En el caso de Serimat, que también es un hospital donde están yendo muchas personas afectadas de esta pandemia, ahí donamos dos túneles sanitizantes para las entradas y salidas de esa institución de salud, y también le donamos más de 1.000 ya trajes también especializados para cirugía y para atender a los contaminados, que también trajimos para servirle a ellos y a otros hospitales que estamos en proceso de donar. Al hospital en particular de San Isidro, donde estaban enviando al principio todo lo que eran las personas contaminadas y en honor a un familiar nuestro que murió de COVID-19, y ahí fue que se atendió, donamos un camión completo, no solo de alimentos, sino también de productos de limpieza. Cuando digo un camión, hablo de una patana de 20 pies que realmente llevó una cantidad bien importante de productos de limpieza y de alimentos para que ese hospital pueda seguir trabajando. Y aunque lamentablemente nuestro familiar murió, la realidad es que hicieron un trabajo de cuido, se entregaron a todo el mundo que ha llegado ahí, y pues en agradecimiento también le hicimos esa donación. Y así hemos seguido, nosotros todas las semanas recibimos solicitudes de ayuda, no solo de alimentos, sino también, como te digo, de limpieza, de productos de limpieza de primera necesidad, y eso lo hemos hecho. Compramos pruebas rápidas también, estas pruebas rápidas las estamos implementando primero con los más de 5.700 colaboradores, que basado en nuestro protocolo, cada vez que tienen algún síntoma o algún tipo de señal de que puedan tener alguna contaminación o que hayan sido expuestos al virus, pues le estamos haciendo también las pruebas rápidas a ellos. Ahora iniciamos una segunda fase de invertir en lo que es la sanitización de los hogares de nuestros colaboradores también, para que, empezando con lo que están contaminados o lo que tienen el virus, y luego, pues todos los demás siguiendo por donde ellos viven en cada uno de estos hogares para lograr también que internamente nuestros colaboradores estén en una mejor, vamos a decir, posición al momento de poder estar expuestos a esta pandemia. Y como te digo, o sea, aparte del tema de la fumigación, los túneles sanitizantes que hemos donado, los alimentos y los productos de limpieza, pues continuamente nos adherimos a proyectos que otras personas están haciendo. el banco de alimentos que maneja la pastoral social de la arquidiócesis de Santo Domingo, pues también vía ellos estamos donando alimentos para ya otros lugares mucho más lejanos a la ciudad de Santo Domingo, pero que también están requiriendo alimentación básica y productos de limpieza. Y en fin, o sea, hemos estado tratando de hacer una campaña educativa, hemos hecho inversión en medios para llegar a nivel de las radios, a toda esta población vulnerable para que entienda y coja en serio todo este tema de la pandemia, que creo que es importante seguir pasando este mensaje de que aún creamos que todo estará bien y esperamos que así lo sea, no podemos relajar con lo que son los toques de quedo, los horarios o los protocolos establecidos por las autoridades para evitar más propagación y que no tengamos que seguir viendo que el número de muerte siga subiendo o que nos toque de una manera directa, sino que podamos parar esto como un país, como un grupo de personas que conformamos y todos somos una gran familia. Pues mucha ayuda y muy importante y muy variada además y todo lo que se da siempre regresa y ya está multiplicado. Yo quería hablar ahora de la operación del grupo SID durante la pandemia. Se hizo un grupo muy grande, un consorcio emblemático del país, casi 6.000 empleados y manejáis multitud de marcas de consumo masivo. ¿Qué marcas se han vendido por encima de un periodo normal y si ha habido algunas marcas que han estado por debajo? ¿Y cómo habéis manejado esa logística y producción también de asistir a todos los centros de venta? Sí, te cuento. Gracias a Dios, o sea, tomamos medidas rápido como grupo para suministrar a nuestras empresas de todo lo que eran las mascarillas N95, que son las mascarillas realmente más indicadas. Exactamente. Y antes del primero de marzo ya nuestra empresa tenía suficientes mascarillas N95 para poder suministrar estas mascarillas a nuestros colaboradores. Sin embargo, desde el primer momento en que el país fue declarado de emergencia identificamos a los colaboradores que estaban o que tenían una condición vulnerable, ya fuere porque eran mayores a 60 años, estuvieran embarazados, sufrieran de diabetes, hipertensos, asmáticos o con problemas respiratorios, etc. Eso implicó que más de 500 colaboradores fueran a sus casas. Independientemente de que pudieran o no teletrabajar, ese primer grupo de colaboradores se fue. Luego iniciamos todo lo que fue una identificación de las personas que podían teletrabajar desde sus casas que no son muchas, te confieso porque recuérdate que somos una fábrica de manufactura. La parte administrativa que era la única que podía realmente quizás poder hacer trabajo en la casa es la mínima. O sea, de los 5.700 colaboradores que tenemos, solo 900 son administrativos, el resto están en plantas de manufactura que no pueden teletrabajar. Entonces, pues, identificamos a aquellas personas que se podían ir a teletrabajo, estamos hablando de personas que tenían bebés pequeños o que tenían, que vivían con personas mayores en sus casas, etc. Y para hacerte, vamos a decir, una historia larga, ahí ya llegamos a mil empleados que estaban ya en sus casas para mediados o quizás 20, 25 de marzo, para luego entonces identificar qué podíamos hacer en la parte logística de las empresas, que no es tan fácil, nuestra empresa trabaja 24 horas, nosotros tenemos un esquema de producción continua, somos una empresa que no para ninguna de sus plantas. Sin embargo, por el toque de queda que había y por la situación tan difícil, la gente, la incertidumbre era impresionante, o sea, no podíamos dar las explicaciones, la gente preguntaba y nosotros más de lo que sabíamos no podíamos darle a la gente si se iban a contaminar, si no se iban a contaminar, si se debían quedar en casa con todo lo que fue la campaña Quédate en Casa, nuestros colaboradores con toda razón decían, bueno, porque yo me quiero quedar en casa, yo quiero quédate en tu casa, pero si ellos se quedaban en su casa, el país quedaba desabastecido de alimentos y de productos de limpieza, o sea, era una gran situación la que se iba a generar a nivel, si nosotros parábamos la producción, ahí pues empezamos una campaña educativa, no solo con nuestros colaboradores, sino con los familiares de nuestros colaboradores, para que entendieran la importancia del rol que todos estábamos llamados a jugar, y hay gente que está llamada a quedarse en su casa, para que pueda hacer su rol dentro de lo que es el freno de esta pandemia, pero hay otro grupo de gente que tiene que ir a trabajar, más allá de los doctores, las enfermeras, los policías, los que están en la calle, hay otro grupo que es el sector industrial, el sector que suministra el abastecimiento de todos los supermercados, puntos de venta, comando, etcétera, que no podía quedarse en su casa, y en ese sentido, pues, el ausentismo empezó a crecer dentro de la empresa, pues, obvio, el personal empezó a asustarse y muchos de ellos se quedaban en sus casas, o sea, que eso creó un desequilibrio, tuvimos que bajar los turnos definitivamente, de tres turnos de ocho horas, tuvimos que bajarlo a dos, y en ese sentido, pues, lo que creamos fue un sistema de retaguardia, mandamos a todo un turno a su casa por un periodo de quince días y nos quedamos con dos turnos trabajando, para luego hacer rotativo y eso nos ayudaba también a mantener siempre un grupo de gente que pudiera operar dentro de las plantas, que supiera lo que tenía que hacer, porque fíjate, aquí el tema es también que no son procesos que cualquiera puede venir y entrar, sino que tenemos procesos especializados que requieren de personas especializadas para hacerlo, entonces, ahí fuimos generando un esquema de retaguardia, teníamos siempre gente, o tenemos siempre gente en la casa y gente trabajando, y hacemos los cambios para que todo el mundo pueda tener su debido descanso y respetar lo que son las horas laborables al mes y eso. En cuanto a la fuerza de venta, hicimos lo mismo, dividimos, tuvimos que dividir la fuerza de venta, un grupo la mandamos a la casa a espera, a nadie se ha suspendido hasta la fecha, todo el mundo sigue, los 5.700 colaboradores siguen cobrando su salario como si estuvieran trabajando, pero mandamos un grupo a la casa y empezamos a atender focalizadamente clientes que sabíamos podían ellos hacer el trabajo de llegar a los que nosotros no pudiéramos llegar, como grupo llegamos de manera directa, tanto a supermercados grandes como a mayoristas, como a colmados, como a supermercados pequeños, a hoteles, restaurantes, que en este caso a esos sectores ser tan afectados por la pandemia, los sectores de restaurantes, hoteles y demás, pues eso hizo que pudiéramos mandar ese grupo para la casa y de nuevo focalizarnos con los clientes que quedaban más relevantes para el grupo que abastecían a todo el país. Y luego en el plano de la producción, fue algo muy difícil porque nosotros fabricamos productos que siempre tienen un público, no importa que haya uno que se venda más o menos lo que fabricamos, o sea, si lo mantenemos en la línea de producción es porque hay muchos consumidores, pero aquí tuvimos que priorizar, tuvimos que priorizar lo que era la distribución de productos que verdaderamente eran de primera necesidad y dejar de producir quizás algunos formatos, sobre todo formatos, más que productos en sí, elegimos los formatos que eran más importantes, que sabemos que son los que la población necesitaba más y nos concentramos en su formato y quizás los formatos más pequeñitos o los formatos que, diferentes variaciones de formato, pues decidimos no hacerlo y hasta hoy lo hemos mantenido así, estamos fabricando a tope de capacidad, o sea, nosotros logramos finalmente vía la asociación de industrias y demás conseguir los permisos para transitar fuera de horario, la recepción, por ejemplo, del campo de la leche para fabricar nuestra leche parmalá se recibe en la madrugada, esa leche no llega durante las horas del día, entonces necesitamos tener todas esas facilidades que las autoridades finalmente nos las dieron entrada el proceso de toque de queda y hemos seguido trabajando para poder suministrar, obviamente, que cada vez que hay un anuncio por parte de las autoridades o por parte de cualquier rumor que se genera de que va a haber un cierre y los supermercados se abarrotan de gente, esa demanda sencillamente no hace todo un caos a nivel logístico porque no hay forma que las góndolas no se queden vacías, el espacio de reposición es sumamente difícil y sobre todo de predecir porque cuando hay una rueda de prensa todos estamos así como esperando qué van a decir porque las repercusiones de eso siempre es la especulación y muchas veces nos dimos cuenta, o sea, pasó por ejemplo que era increíble o sea, en el papel higiénico en las primeras semanas del tema de la pandemia el consumo de papel higiénico en este país se triplicó en el mundo entero yo creo realmente pero fue bien gracioso porque yo ni entendía bien que tenía que ver una cosa con la otra o sea, la pandemia no tenía nada que ver con el uso de papel higiénico pero eso sucedió pero bueno, luego obviamente el cloro otro producto muy importante para la limpieza y la sanitización de las áreas eso también son productos que incrementaron el salami producto cárnico o sea, son productos que sí han incrementado porque obviamente son productos primero que son frescos o sea, y luego todo el tema del cierre de los mercados que sucedió tanto en Santo Domingo como en otros mercados importantes donde la gente se abastecía sobre todo el pollo vivo que es lo que se vende y otros sustitutos cárnicos pues al cerrarse eso también el salami pues fue uno de los productos que incrementó su demanda sin embargo como te digo o sea nosotros seguimos fabricando tenemos tenemos una campaña interna para nuestro colaborador que con orgullo trabajamos por nuestro país independientemente de los riesgos que podamos tener y nada seguimos tratando de ayudar en lo que podamos obviamente gracias a Dios hay muchas empresas haciendo lo mismo hemos hecho mucha conversación hemos hecho mucho benchmark con las empresas que están en el mercado hoy de alimentos de limpieza etcétera para ver cómo están manejándose y nosotros pues trabajar únicamente como sector industrial con las mejores prácticas que tuviera todo el mundo a nivel interno estamos dándole transporte casa por casa a todos nuestros colaboradores que están trabajando o sea ellos no están usando transporte público los que no tienen transporte propio salen en autobuses que van a 50% de capacidad para que puedan mantener el distanciamiento social elevamos los turnos de nuestros comedores en las empresas a 3 y 4 turnos de comida que dábamos antes dábamos un turno de 12 del mediodía a 2 de la tarde hoy empezamos los almuerzos a las 11 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde para que todo el mundo pueda almorzar pero no todo el mundo a la misma vez sobre todo en las empresas se aglomeran más cantidad de personal como es este site aquí en la Máximo Gómez de Mercasit y el site de La Vega donde está la planta de manufactura que es donde más cantidad de personal se conglomera en los comedores y así o sea hemos hecho todos todos los protocolos internos de higienización muy alcoholizado a las manos se toman la temperatura todo el mundo cuando entra y sale y los protocolos cuando hay una detección aunque fuera muchas veces falsa alarma pues se mantienen diariamente y nosotros como ejecutivos pues tomamos la decisión también que nos quedamos en la empresa no nos íbamos a teletrabajar sino que teníamos que estar presentes porque lo peor es cuando tú no puedes dar explicaciones porque no conoces lo que está pasando y eso fue lo que le pasó al mundo y nos pasa a todos o sea cuándo se irá esto cuándo encontrarán la vacuna me podré yo morir si me da todas estas preguntas que la gente asustada te hacía de la única forma que se la podíamos contestar era diciéndole lo que te pasa a ti me va a pasar a mí y por eso hoy estoy en la empresa estamos iguales vicepresidentes directores todo el mundo está presente aquí damos vuelta por las plantas acompañamos hay muchos que viajan a donde tenemos las plantas en el exterior y hemos nada seguido yo creo que en el acompañamiento y en la solidaridad donde todo el mundo se siente que es parte que está jugando un rol pues vamos a sentir la fuerza que necesitamos en los momentos difíciles de esta pandemia o de esta situación el grupo sí lo decíamos antes de larga trayectoria de los consorcios con más historia de este país 83 años está en tercera generación y llevas 26 años en la empresa casi nada y tu sexto año como presidenta pero han sido momentos difíciles aunque las ventas han estado estables incluso mejores ¿pudiste hablar con tu papá don José Miguel con tu tío en estos dos meses para recibir consejos o para preguntarle o ellos acercaron a ti? Sí ellos lo mandamos a las casas ellos mi papá siempre ha dicho con mucho orgullo él cumple con la compañía él tiene 83 años también mi abuelo fundó la compañía cuando él nació entonces a ellos dos a él y a mi tío que es un poquito más joven pero igual tiene ya una edad que dentro de lo que es la pandemia fue una condición vulnerable ellos se fueron y no han vuelto a ellos no lo hemos visto yo lo he visto una vez en estos dos meses y fue desde lejos desde el patio ellos tratan de ayudar tienen mucho interés de venir ellos siempre guardaron sus oficinas aquí o sea que aún retirados ellos siempre venían y vienen cuando no están fuera del país tenían mucho interés de venir para demostrar su solidaridad obviamente eso es lo principal dan mucho seguimiento a las necesidades que le llegan a ellos de llamadas telefónicas de gente de necesidades y siempre están en contacto con nosotros ellos al igual que nosotros nunca habían vivido un caso igual han vivido guerras han vivido golpes de estado han vivido sin número de otras cosas pero una pandemia no la habían vivido vamos a decir en carne viva sin embargo pues nos dan fuerza nos recuerdan que todo el mundo debe cuidarse que no se puede asumir muchos riesgos y sobre todo nos hablan de la importancia de que la parte más importante aquí es educar a la población y que tenemos que tener eso bien presente de que nuestro deber es siempre seguir comunicándole continuamente tanto al interno como al externo la necesidad de que debemos cuidarnos y coger en serio esta pandemia y esta situación que vivimos ellos se preocupan cuando ven en la televisión en las noticias pues la situación de irrespeto que hay a los toques de queda o a los horarios o al usar las mascarillas etcétera y ahí si están continuamente dándonos su recomendación y recordándonos dándonos pautas sobre lo que no debemos olvidar en medio del caos a veces los detalles se pueden olvidar y ellos están ahí para recordarlos aprovechando la situación la coyuntura y saliéndonos un poquito de la pandemia tengo que reconocer mi admiración por ti porque siempre has sido una mujer sumamente activa estudiaste en Estados Unidos incluso fuiste banquera por tres años en Estados Unidos regresaste al país y siempre has estado muy activa además de la empresa pues has formado parte de muchas organizaciones gremiales desde ANGE CONEP IRD ANCHAM FINJUS no sé si se me pasa alguna más ¿cómo has hecho para estar en tantas instituciones y siempre y siempre al frente de la empresa? nada yo creo que lo principal aquí es la administración del tiempo tener un equipo de apoyo también importante que trabaja contigo una empresa o un gremio o una asociación o cualquier institución no se maneja con una sola persona y yo creo que también en eso lo que yo he podido hacer lo he podido hacer por la gente que tengo a mi lado que me ha ayudado y que ha estado ahí para responder cuando yo no he podido estar en diferentes momentos creo que parte de lo que mi padre siempre me enseñó y lo vi desde pequeña fue su involucramiento en otras cosas que no fueran simplemente la empresa ese deseo de él de siempre servirle al país ya fuera desde los gremios desde instituciones público-privadas desde sectores ya vamos a decir de opinión pues yo lo vi como ejemplo desde que era pequeña y así iniciaron desde Ángel que era una asociación de jóvenes empresarios y así inició mi carrera gremial o mi presencia en los gremios y siempre me he sentido muy bien me apasiona ser parte de estas discusiones y de la búsqueda de soluciones a problemas de interés nacional en todos los aspectos económicos sociales políticos y por eso pues cuando tú haces lo que te gusta o lo que o lo que quieres hacer y cuando tú actúas vamos a decir con un foco claro de lo que quieres dejar como legado o de lo que quieres dejar como parte de tu trabajo pues la verdad que no te no te pesa tanto y encuentras la forma de manejar el tiempo y como que todo ha ido también en su pausa cuando tuve en Ángel tuve en Ángel y luego tuve un periodo de ocho años donde estuve en la IRD pero ya con otros líderes otros presidentes que estaban ahí y en ese proceso pues vas adquiriendo experiencia y a la vez vas adaptando lo que te toca vivir como ser humano en un momento fui mamá y esa era la prioridad después fui líder gremial y luego pues sigo trabajando por el país y por la empresa pero todo como a su tiempo por eso siempre yo digo que en la vida las cosas tienen que llegar sobre todo a los jóvenes les digo que se desesperan a veces queriendo lograr las cosas muy rápido y yo digo en la vida así como tú empiezas y te puedes gatear y después te paras y luego caminas y luego corres y demás así mismo pues la vida se desenvuelve de esa misma forma y yo creo que en mi caso y en el caso de la mayoría de las personas que hacen lo mismo que yo que son muchas todo va llegando a su momento y en ese aspecto pues uno tiene que esperar su momento para ser parte de las diferentes cosas que le tocan ser mis hijos tan grandes me apoyan me ayudan y yo creo que ese es el momento que vivo en la actualidad Bueno y se me olvidó el rol de madre de cuatro hijos nada menos que también hay que dedicarles tiempo casi para finalizar ya estamos ante una reapertura inminente hace dos meses entramos en un túnel que no sabíamos que iba a pasar con esa actitud pero ahora ya vemos la luz al final del túnel ¿cómo crees que va a ser esta reapertura y al final del país estoy convencido seguro que tú también piensas lo mismo de que vamos a salir incluso fortalecidos Sí definitivamente yo estoy segura que vamos a salir fortalecidos yo estoy segura que los sectores aquí individualmente están trabajando para poder abrir de una forma responsable de una forma que beneficie a todo el mundo y que sobre todo salga ganador nuestro país tiene que venir la reapertura y obviamente tiene que venir pero tiene que venir con un plan y una organización y eso es crucial para que las cosas no echen para atrás esta pandemia no se va este virus no se va hasta que no aparezca una vacuna va a seguir y en la medida en que eso sea la realidad del mundo nosotros tenemos que aprender a vivir con ella entonces sí tenemos ya que empezar a crear este plan para abrir porque el mundo está empezando a crear un plan para abrir el mundo no ha abierto y no es todavía quizás el momento para República Dominicana y así lo manifestó el presidente de la República en la última reunión que tuvimos esta semana en el Palacio no ha llegado el momento todavía por un asunto sencillo que le pasa al mundo entero hay faltas de pruebas todavía el país no tiene las suficientes pruebas para poder hacerle la prueba a todo el mundo que la necesite y tenemos que todavía encontrar ese orden y respeto a lo que es la orden de protocolo para evitar la propagación entonces si nosotros como sectores estamos comprometidos como de hecho vi en todo lo que han sido las reuniones del gobierno con el sector privado todo el mundo el sector construcción el sector de los micro y pequeños empresarios el sector de la banca el sector del comercio todos los sectores están organizados y no menciono el industrial porque ese se ha quedado abierto ese está abierto por la naturaleza de lo que hace pero todos esos sectores que están hoy cerrados tienen que saber que tienen que empezar a crear sus protocolos y el gobierno está en la mejor disposición de recibir esos protocolos y de ir abriendo paulatinamente en la medida en que ve que los sectores ya están listos para abrir yo veo un liderazgo importante desde el sector privado en cada uno de estos sectores que está diciendo que está haciendo su tarea que está haciendo su trabajo el sector turismo tiene que abrir responsablemente tiene que saber cuáles son los protocolos que va a exigir para que vengan otra vez los turistas que nos llenan nuestro país no solo de alegría sino que mueven nuestra economía y ellos se están preparando y muchos de ellos ya están listos para tomar las decisiones cuando así lo decidan las autoridades pero sobre todo lo que tiene que hacer es que todos estemos de acuerdo que más importante que abrir y vuelvo y digo con lo importante que es abrir es la vida de cualquiera de los dominicanos entonces preservemos vida primero y luego estemos preparados para abrir cuando se pueda no esperemos prepararnos cuando decidan que vamos a abrir y eso yo creo que es el mensaje más importante todo el mundo que tiene un negocio que ha podido mantenerse aún cerrado todavía con la posibilidad de reabrir cuando así lo decían las autoridades debe tener su plan debe ir trabajando su plan hay tareas que hacer y yo creo que lo más importante ahora es que todo el mundo se concentre en cómo puede ayudar para que aún si deciden mañana abrir cómo va a poder ayudar para que no haya una propagación y no tengamos que volver a cerrar como han tenido que hacer algunos países que decidieron abrir antes de tiempo y tuvieron que cerrar de nuevo pues muchas gracias Ligia Bonetti por contarnos tantas cosas desde la esa campaña de mascarilla por la vida las donaciones y ese mensaje optimismo para el país de que juntos saldremos adelante así es estoy convencida de eso y como dominicanos siempre hemos sido capaces de ponerle al mal tiempo buena cara estoy segura que este no es una excepción aquí saldremos adelante como un país ejemplo y modelo y que pronto estaremos dándole un abrazo todos y volviendo a lo que es una normalidad que por lo menos nos permita acercarnos bueno muchas gracias y de momento un abrazo virtual igualmente gracias gracias